El hilo de la gitana El hilo de la gitana, un pequeño milagro en la punta de los dedos Yo voy a tomar una hebra de este hilo Espero que se vea, es un hilo blanco, un hilo bien visible Y la hebra no va a ser demasiado larga, más o menos así La corto y comienza a mirar La idea es tomar el hilo en la punta de los dedos E ir cortando el hilo de esta manera En pequeños pedacitos que no hace falta que sean iguales Lo importante es que se aprecie, que se vea, que se escuche Que el hilo se va cortando Así Una vez que todos los pedazos están bien cortados Hay que tomar solo una hebra Por ejemplo, por ejemplo esta Así Y con el resto voy a amasar una bolita Así en la punta de los dedos Amasando así como si fuera Bueno, como si fuera hilo, ¿verdad? Una vez que la bolita sea bien compacta Coloco esa bolita En el medio De la otra hebra Esta manera Que no se caiga Soplo Y ya está hecho Señoras y señores El hilo de la gitana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.